Hoy, en A Quién Corresponda, se subió un microbus y no solo la agredieron, también la robaron. Quiero que sigas al microbus, tengo el número, lo identifico plenamente, lo voy a denunciar. Quiero que le alcances porque me acaba de manzar. Tiene las ganas, pero no el espacio para trabajar. Empezó a ocupar mis paredes de mi propiedad y fui a la delegación a que me la quitaran. La Barra Iberoamericana de Profesionales en Derecho lo asesorarán en materia legal. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi granito, por acompañarnos. Soy Jorge Garralda y en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, gracias por su confianza. Muy gentiles, tenemos mucho que comentar, detallitos que platicar. Va a estar muy interesante esto, va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a pasar muy bien. A ver, Jorge Kirchner y Marco Mercado, desde A Quién Corresponda, Jalisco, abren el programa de hoy. Desde Tlaquepaque, Manuel está pidiendo ayuda. Urge, atención. El señor Manuel Hernández está en una situación muy complicada. Tiene 69 años. Tiene varices en las piernas que urge le puedan revisar. Y una esposa enferma. Él alguna vez estuvo seguro, pero al quedarse sin trabajo, lo perdió. Mis piernas son las que más me duelen. Y pues me hacen falta, pues, vendas, gasas. En el seguro me ponían unos parches. Él sobrevive de preparar pan dulce, pero no tiene lugar para venderlo. Y la mayoría de las veces ni el dinero para los ingredientes. Me gusta. Por eso estoy solicitando la ayuda. El señor Manuel y su esposa Consuelo necesitan de atención médica, sillas de ruedas y también un lugar donde vivir, ya que la mayoría de sus hijos no quieren ayudarlos. ¿Qué necesita? Ocupa un horno, tablero, un espiguero, charolitas y una mesa para trabajar y material. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Jorge Kirchner, a quien corresponda. Nos dice que no cuenta con seguro social ni con seguro popular. Lo del seguro popular uno tiene que ir a tramitarlo, ¿no? Nos vamos a tener un clavado con la gente de Azteca, allá en el área de a quien corresponda, y lo platicamos con todo gusto. Bueno, fuimos a Nexpáxtla, en el Estado de México, y pues fuimos a conocer la historia. Realizamos la entrevista en Iztacalco. Y nos dice que, como hay otros casos que están sufriendo porque no pueden pagar el Infonavit, él pagó de más. Vamos. Me faltaba pagar más o menos como 266 mil 143 pesos. Y entonces, pues decidí juntar la cantidad y yo hice erróneamente un depósito por 276 mil 454 pesos. Obviamente, pues ahí había un excedente de pago y así lo muestran los estados de cuenta del Infonavit. Después de varios trámites y vueltas en vano, el Infonavit le notificó que no debían 10 mil pesos, sino que por el contrario, don Martín aún tenía un adeudo con el instituto. Si yo les pagué de más, pues me tienen que revisar la lana. O sea, finalmente no les debo nada y ahora ellos me deben a mí. Cuando les debía, no me negué a pagar. El señor Pérez tiene pruebas de los pagos que realizó mes con mes al Infonavit, así como del que hizo en una sola emisión por 276 mil 454 pesos. Lo que solicita don Martín es que el Infonavit revise exhaustivamente los pagos realizados de la casa que creía cumpliría uno de sus mayores sueños. Edith Juárez, a quien corresponda. Bueno, pues pagarle más está rudo, pero bueno. Alfonso Varas Torres nos trae información de Conapre. Cuatro de cada diez adultos mayores consideran que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es la desigualdad laboral. Son muy pocas las empresas que los contratan y si lo hacen, el salario es bajo. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la discriminación, otro de los segmentos de la población que sufren este fenómeno social son los indígenas, afroamericanos, personas con discapacidad y la comunidad homosexual. Para buscar la igualdad hace 15 años, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con Apre. Es una instancia pública cuyo propósito principal es defender y promover el derecho a la no discriminación y promover mejores prácticas para erradicarla. Son tres funciones básicas de la dependencia. La primera, recibir quejas y tramitarlas. La segunda, dar educación, dar programas educativos y de promoción. Y la tercera, hacer estudios y diseñar política pública para erradicar la discriminación. El primer paso para erradicar este problema fue reconocer como nación que sí existe la discriminación. Tan solo en el ámbito laboral, 43 de cada 100 mujeres que participan en la economía familiar reciben un ingreso menor que el de los hombres realizando la misma actividad. El CONAPRED considera que el tema no es de minorías. Nos damos cuenta que es una mayoría, la mayoría discriminada. Y por eso es un tema central al debate público, no es un tema de los márgenes, es un tema central que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos. Para realizar en línea una denuncia por discriminación, puede ingresar al portal www.conapred.org.mx. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. ¿Qué tal? Y en México dicen que no hay discriminación. Claro que la hay. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que le dicen, tu jefa es mujer? O que sabemos que los salarios a los hombres se los pagan en 10 pesos y a las mujeres en 7. Y no hay explicación. Y muchas de ellas son capaces de realizar el trabajo mejor que aquellos que ostentan el salario superior. Y muchas de ellas tendrían más energía y jerarquía para ser jefas que otros que son varones. En México lamentablemente sí existe la discriminación, aunque queramos ver en otro lado, aquí la tenemos. ¿Cuántas veces han detenido a alguien a la entrada de un antro, de un restaurante, por su físico, por su estatus? El simple hecho de ser ser humano nos da todos los derechos y no podemos aguantar eso. Y hay que seguir luchando para que acabe y acabe. Y denunciando es la única forma de generar esta lucha. Alejandra Jaspacuic, presidente del Consejo Nacional para la Prevención, para abenir la discriminación con la... Felicidades. ¿Qué trabajo más difícil en un país que dice que no existe la discriminación cuando todos sabemos que sí existe la discriminación? Y quiero agradecer a aquella señora que me mandó tan amablemente un Twitter para decirme que la animé a estudiar y acabar su escuela. La felicito. Vamos hasta Toluca, eso nos lleva hasta Toluca. La entrevista la hicimos en otro lado, pero los hechos se ayudan allá en Toluca, en el Estado de México. Y nos dice que fue por confiado. En diciembre del 2015, Fernando Rodríguez Núñez rentó una casa de su propiedad ubicada en Hacienda del Valle 2, en San Mateo, Otzacatipan, Toluca, Estado de México. A los inquilinos los identifica como Juan Manuel Meneses Rincón y Margarita Vences Peña. Llegamos a un acuerdo de una renta de 3200 con dos espósitos, los cuales ellos quedaron de dárnos posteriormente junto con el aval. Aún sin cumplir con todos los requisitos, Fernando confió en ellos. Le entregué los dos duplicados y duplicados de toda mi casa. Ellos se fueron a vivir a partir de ese momento a la casa. Cuenta que se comunicaron con él para informarle que ya no rentarían más la propiedad. Quedaron de verse el 20 de febrero del 2016. Ellos quedaron de entregarme mis llaves porque no tenían para liquidar el adeudo que tenían pendiente conmigo. Al llegar a la casa tocamos y nos percatamos que estaban rotas las llaves dentro de las chapas. Me robaron siete puertas de la casa, me robaron el boiler, me robaron tres lavabos con pedestal, me robaron los aditamentos de los baños y me robaron las regaderas. Me robaron una podadora y me robaron un closet. Levantó denuncia por robo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la cual no presenta avances, a pesar de las pistas que ha dado Fernando a la autoridad. Para quien corresponda, Lina Loes Soto. Bueno, Alejandro Gómez Sánchez, Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien ha sido el afectado y la denuncia de robo presenta, también nos comenta que para agregarle a la información cuenta con el número de placas del vehículo, como las credenciales del lector, la fotografía de quienes lo estaban haciendo. Y al ver estas imágenes te das cuenta que se dio en el tiempo de desmontarlo, porque a otros, sí, 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 trajeron la Stilson, el Perico, hasta Plomero deben haber traído para quitarlo, porque no está arrancado. Qué detalle, ¿verdad? Se les agradece. No está arrancado. Sí lo quitaron con cuidado. O sea, sí, sí, sí lo quitaron bien. Porque sí tenemos otros casos que les hacen eso cuando les dejan las casas, que parece que detonaron la bomba atómica de Hiroshima ahí adentro. Arrancados los cables de la luz, que el casero pide que se hayan dado un toque mínimo, y se jalan el cable que se sale. Hay que volverlo a meter. Porque eso es como por fregar, por fregar. Pues la fortuna es que tienes datos de ellos. Agradecerles que se lo robaron con esa... Es que a lo mejor fueron a rentar a un lugar donde no tenía el equipo. ¿A qué pensar en ellos? ¿Dónde se lavan las manos? Y yo creo que llegaron temprano a revisar la casa, porque si no, me lo dejan sin los excusados. Que hubieran sido desmontados bien, 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 bien. Hay clase, ¿no? Hasta para hace rato. Si requiere asesoría legal en trámites de pensión, divorcio o laborales, los abogados de la Barra Iberoamericana de Profesionales en Derecho lo orientarán de manera gratuita. Marque a la línea ACUSÉ, 5166-2313. Gracias, muy amables. Gracias por sus comentarios y ahí vamos. A ver, me está llegando este video. No puedo escuchar aquí el video. Dice, buenos días, me llamo Fernanda, tenemos un problema en mi escuela. En la 185, José Revueltas. Se encuentran a Gustavo Madero y los directivos y supervisores no han hecho nada a mi escuela y se está cayendo. Tengo un video, pero no puedo escucharlo aquí. Y estas son las imágenes de la escuela. Se está cayendo. ¡Ah, caramba! ¿Ya vio la pared? Mire, observa la parte de atrás de la pared, donde alcanzamos a ver que ya está apuntalado esto. Ya que le ponen las vigas estas atravesadas. No creo que sea de la construcción original, porque aquí abajo, aquí, se alcanza a ver que no se hunde la viga esta de acero, no se... La pieza de acero no se hunde y se forma para la construcción. Se ve que fue puesta posterior. La instalación eléctrica está de la fregada. Las bancas, pa' qué le cuento. Son de las escuelas donde llegan los chavos temprano, ¿no? Porque el que llega tarde le toca la bancarrota, no le toca banca. Ahí está. Qué trabajo más grande para la CEP poner toda la educación ahí. A ver, ¿qué es esto? Dice, buenas tardes, Jorge. ¿Me pueden orientar para saber honorarios notariales para liberar mi hipoteca con el Infonavit ya pagado? Gracias. Jesús Coria Mendoza, te voy a dar un muy buen consejo. Hazle una llamada al Infonavit directamente. No te cobran más o menos y los notarios, no es que haya notarios más caros o más baratos. No, los notarios el costo está y radica, creo que como el 80% del impuesto, ¿no? De lo que te cobran, del costo es casi todo impuesto. Y los honorarios del notario, en las jornadas notariales, por ejemplo, no entran. No sé si estemos... Samia, José. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Seguimos en jornada notarial? Seguimos, señor. Oye, Jesús Coria Mendoza, habla al Infonavit y a lo mejor te funciona a ti, Samia, que vea directamente la jornada notarial. La jornada, sí. Que pescas en ella. Sí, 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 claro que eso. Y en tu casa estoy seguro, si es del Infonavit, no sé cuánto le invertiste, pero a lo mejor puede entrar aquí al programa. Aquí la jornada. Hecho. Sí. Y fácil. Dice Oscar, ojalá que sí me gane un hecho en México, siempre ganan cosas hermosas. Ponte buzo, Oscar. Ponte buzo. Listo. Tú no vas a ir a las indicaciones de mis calles, ya ves que siempre lo hace más complicado que para qué les cuento. Ponle atención, que si pones el gato, que si después un perro, que si después el pico, no, 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 tú espera a ver cuál es la clase del día de hoy. Vamos a Temazcalcingo, aquí en el Estado de México, y estas son sonrisas mazaguas. Alrededor de mil niños mazaguas celebraron su día en la comunidad de Santiago Coachochitlán, perteneciente al municipio de Temazcalcingo en el Estado de México, gracias al donativo de juguetes de TV Azteca. Muy alegres, estos pequeños disfrutaron primero de una función de payaso. Luego participaron en la rifa de bicicletas y triciclos. Al final, todos se fueron con un regalo en las manos que no dudaron ni por un instante en disfrutar de inmediato. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Qué te regalaron del día del niño? Qué bonito, ¿y te gustó? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Feliz día del niño? Sí. Todos ellos son niños cuyas familias apenas y tienen recursos económicos para lo indispensable, y a veces ni para eso. Contamos con 85 comunidades, como le digo yo, tenemos zona mazaguas, zona Otomí, pero también tenemos el gran Valle de Solís que se dedica a la agricultura y que también sin dudar alguna hay familias de escasos recursos y que requieren de mucho apoyo. Por eso, este Día del Niño fue inolvidable para todos ellos. El dibujar una sonrisa hoy con los niños de la zona mazagua de aquí de Temazcalcingo realmente nos fortalece, nos enriquece y no me resta más que agradecer a nombre del pueblo de Temazcalcingo, todo esto que han venido a hacer por este importante municipio. Pocas, muy pocas son las ocasiones que estos niños sonríen. Pocos son sus momentos felices y este fue uno de ellos. ¿Quién estimó a la bimbomba? Con imágenes de Scarlett Álvarez para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Gracias por invitarnos a este festejo. Mil, 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 mil gracias. Y yo con todo gusto le hago llegar el agradecimiento de todos ustedes a Benjamín Salinasada, director general de Televisión Azteca. Mil gracias, Rigoberto del Mazo Garduño, presidente municipal de Tecacalcingo, que está en México. Yo lo hago llegar directamente a nuestro director general. Gracias. Muy amable. Voy a las casetas de atención. Allá se encuentra Lina Loesotó. Buenas tardes, señor Garralda. Hola, Lina, ¿qué pasó? Les platico a nuestro público televidente que en casetas de atención se encuentra la unidad de contacto del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ellos se encargan de apoyarnos en recibir también las denuncias de la gente que se le ofrezca este servicio, señor Garralda. Y bueno, se lo pasan directamente al secretario de la dependencia. Avisar a la gente que todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Seguridad Pública en los lunes es el límite. Hay otros canales. Pero vaya, ustedes a ver si llegan. No los de mérito porque a lo mejor son más tardados que este. Pero esta caseta, esta área de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llega directo al secretario. Hoy terminando sus funciones, hacen inmediatamente contacto al secretario. Se le entregan lo que haya dicho, pasado y todo. Ahí está, directamente. Así es. Todo lo que uno está con nosotros. ¿Qué más tiene, Lina? Muy bien, 25 años de quien corresponda, 25 años contando historias reales, señor Garralda. Y la prueba de ello es el señor Félix, que bueno, nos trae muy buenas noticias. Vamos a retomar rápidamente su caso. Félix, ¿cómo está? Bien, bien, señor Garralda. No me digas, señor, te estoy tuteando. ¿Cómo estás, Lina? ¿Bien? ¿Qué pasó? Sí, mire, este, yo… Qué gusto verte. Igualmente, yo tuve un problema de próstata y no me hacían caso. Le digo a la señorita que estuve tres años y medio y hasta que viene con… ¿Dónde estaba siendo… ¿Dónde era atendido, señor? En La Raza, en Los Reyes y en la Clínica 25 de Zaragoza. ¿Es derechohabiente del IMSS? Sí, soy derechohabiente del IMSS. Entonces, de ahí, yo vine con ustedes y ustedes me mandaron a… O sea, yo vine… ¿Me canalizaron? ¿Cómo con las oficinas? Félix, Félix, tú tranquilo. Te lo agradezco mucho que te hayas dado una vuelta y que me presumas que está re bien. Sí. Y que estás muy sano. Así es, ya lo penaron. Quiero decirte que este es un… No, si ya me cuento. Este es una indicación y una lucha que está haciendo Miquel Arrion La Peñalosa, que es el director del seguro, cambiar el seguro en muchas áreas, atender mucho mejor. Están preparando… Los quirófanos son de primer mundo y están preparando que trabajen más horas los quirófanos para atender más gente. Es un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana, en un fin de semana, pero aquí está la muestra de que las cosas están cambiando. Y don Félix, señor Garralda, nos decía que la atención fue de primer. Sí, en el hospital 71 de Chalco me operó el doctor Santoyo y todo el personal de ahí me atendió perfecto. Igual que la señorita del IMSS, María Magdalena Perales, también ella fue la que me consiguió todo eso. Y mencionar a la gente, en todos lados debe haber una mala enfermera, pero no significa que sean todas, que es muy injusto que de repente uno diga todos… No es cierto, no es cierto. Ahorita está Félix hablando de lo bien que le fue con el doctor Santoyo, con todo el equipo de enfermeras, con todo eso, vino a dar las gracias por gusto propio. Pero un mal camillero no significa que todos los camilleros, un mal policía no significa que todos los policías. Hay que señalar muy bien quién es, porque ese hay que limpiar o reeducarlo, reprogramarlo o echarlo a la calle. Hay gente verdaderamente espantosa, espantosa, que por culpa de uno dicen que todos los demás son iguales. Eso sí. Y agradecerle, pues mil gracias al doctor Santoyo y a todo el equipo que lo asistió. Oye, Félix, qué bueno que te hice la escapadita, compadre. No, y otra vez muchas gracias, señor Garralda, si no hubiera sido por usted. No, mi amigo, yo no estuve en el quirófano, sí me viste ahí. Pero pues… No, hombre, yo vio sangre y me desmayo. Saben lo que hizo, porque hay muchos doctores que no hicieron su trabajo. Bueno, mira, está cambiando y es un reto que tiene Miquel Arriola. Yo no quisiera estar sentado en su silla, porque es un reto tremendo cambiar vicios, mañas y cosas mal hechas para que buscan las muchas buenas que existen dentro del seguro. Porque hay que darle crédito, tan solo al seguro como al Issste, que son instituciones que ayudan a millones de personas y no por uno todo es malo. Pero qué bueno que esto ya cambió y qué bueno que estás tan bien. Bien, y ahora, ¿qué vas a hacer, compadre? ¿Ya tienes planeado qué hacer? Voy a trabajar. Bien, hecho. Pues te deseo mucho éxito, cuídate. Sí, muchas gracias, señor. Que Dios te bendiga, a mí gracias. Anda, hasta luego, una pausa, boludo, de inmediato. A quien corresponde en busca de Manuel Zahid Guzmán Cerón, 28 años. Desapareció el pasado 1 de mayo en la delegación venustiano Carranza de la Ciudad de México. Si sabe de su paradero, comuniques a la línea ACUSÉ, 5166-2313. Guau, claro. Bien, regresamos. Fueras por sus comentarios, muy gentiles. Sí, están los abogados en la puerta, gracias. Me mandan más imágenes de la escuela que reporté hace un momento. El audio no lo puedo tener aquí. Es una cuestión de cómo transmito para la pantalla y todo eso no. La canasta Michael Jordan aquí no jugaría. Guau, pero tiene un letrero. A ver, gente de sistemas. Ah, no. Fíjate, pensé que tenían internet. No, es un signo de alarma. Ya vi la alarma, es la campana que está abajo. Como el que toca la campana no le pase algo, sí suena la alarma. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Esto sale con polish y un poco de pintura. Si está bien fregada la escuela. Peligro. Ah, no. Paso, me echa. Fíjate, siempre es tranquilo que un papá sepa que su hijo está en una escuela donde hay un letrero que dice, peligro, escaleras en malas condiciones, no pasar, y una calavera que te indica cual veneno o bandera de pirata. Y si se alcanza a ver aquí lo deteriorado, ay, no aguanta nada, nada más está cayendo la pared. Y el sistema de seguridad cerrando, me cate amarillo para que todo el mundo lo vea. Ay, sí está bien fregada la escuela, en serio, ¿eh? Pensé que me estabas exagerando, Fernanda. No, ya lo vi. ¿Me das los datos exactos? Ya, Fer, estás abusando. ¿De dónde sacaste esas, de qué ruinas? Esta banca sí ya no funciona. Son de las que te tocan cuando llegas tarde a la escuela, ¿no? ¿Y cómo te vas a apoyar? Pues ahí, en lo que sobra. Alcanzamos a ver que si le metieron varillas y anillos a la construcción. No, pues sí está peligroso esto ya, ¿no? Fernanda, ¿qué es esto? Ahí está. Un poco levantada la lámina. Aquí sí le vamos a suplicar, no arrastres las patotas porque te rompen las narizotas. ¿Qué nivel es esto? ¿Primaria o secundaria? Mándame todos los datos de la escuela y sí, este, sí está fregada la escuela, en serio. Sí está fregada, pero bueno. Gracias, mis amores. A ver, vamos con esto que nos... ¿Mandé? No he hecho el tema azteca, señor. Vamos con... Pues vamos, hecho. ¿Qué le pediste que te ayunara? Aquí pueda crecer. Y ahí es donde nos dicen que él tiene déficit de crecimiento. Les pedimos una ayuda, este, para un tratamiento que lleva a cabo Ángel, que es de la hormona del crecimiento. Cada frasquito que me dura 20 días tiene un costo de 2.370 pesos. Pues hay veces que no tenemos los recursos para poder adquirir el medicamento. El programa a quien corresponda te manda este regalo para que lo abras, sale y veas que hay ahí adentro. Medicina. De medicina. Para que cuando no podamos crecer ya podremos. Gracias. Este, pues quiero yo pues agradecerles, ¿verdad?, esta ayuda que nos están dando, porque pues si no fuera por ustedes, ¿verdad?, hay veces que nosotros nos los vemos muy difíciles. Ahí va. Ay, Ángel. En Azteca, ayudamos. Y lo que está hecho en Azteca está bien hecho. Y está bien hecho gracias a usted que participa directo con nosotros. Gracias. Hecho en México. La cortaron antes. Multa, multa, multa. La cortaron antes. Multa, bravo. Buenas tardes. Para la gente que no sabe, tenemos un reto, este, Miss Calle y yo, que es, cuando presentamos el hecho en México, ella tiene que estar aquí, cuando acaba la cortinilla, la presentación, ella tiene que estar parada en esa posición. Es que lo que el público no sabe es que yo vengo desde allá atrás y tengo que bajar como 20 mil escalones en tacones y llegar aquí en tres segundos. Lo que ella no sabe es que hay millones de mujeres con tacones más grandes que estos y que podrían correr un maratón en montaña. Claro, en tres, cinco horas. No. No en tres segundos. La estamos capacitando para que cuando se vaya por este mismo Azteca, ya. Sabe que se está portando mal y no le voy a dar su regalo. Bueno, primero vamos a ir a la nota y después se lo doy. Es esto, además, caprichitos. Corta más la cortinilla. No. Vamos a la nota. ¿Reconocen estas cajas? ¿Sabían que el diseño es 100% mexicano? Todo inició con una tiendita de envolturas. El señor Daniel Quintero se percató de los pocos diseños para envolver un regalo. Vamos a producir ideas diferentes, innovadoras, que en un momento ocuparan nichos que no había en el mercado. ¿Entre ellas? Por ejemplo, empezamos con la lata para regalo y luego creamos la caja de madera de la tipo de export para las tiendas de regalos. Actualmente le fabricamos a fábricas tequileras, a vinateras, charanderas, a gente de vinos, que son los más fuertes clientes que tenemos para producir. Además de las latas, cuentan con las cajas de madera, de cartón, bolsas de papel y más envolturas. Trabajamos lo que es MDF, madera maciza, triple A de pino, ¿sí? De los diferentes grosores. Para su elaboración. Ya que se tiene la orden de compra, o sea, pasa para acá, el carpintero nos hace favor de poder, bueno, de cortar todo lo que es el material y ya después pasa armado, se engrapa, se pega. Y depende del acabado que lleva, se entinta y se le agregan los detalles. El 80% de sus ventas son a través de internet, debido a que la mayoría de su mercancía se envía al interior de la república y además porque se exportan a otros países. Digamos que desde que inicia la relación con el cliente hasta que salen las cajas, estamos hablando de unos 4 o 5 días. El email de la empresa es, si no existe lo inventamos, pero lo importante es que funcionen las envolturas para regalos. Esta empresa 100% mexicana es un sueño cumplido para Daniel. Cuando yo empecé con este negocio, recuerdo que he llegado con mi madre y le digo, voy a guardar unas cuantas latitas aquí y llegué con un trailer a guardarse en la casa, entre puras latas. Entonces, mi mamá decía, pero ¿y esto para qué sirve? De eso voy a vivir y de eso he vivido. Hecho en México, Carla Sandoval. De eso voy a vivir. Así es. Quiero decirte, Daniel y a Josué, he recibido regalos en cajas tuyas. Y me encanta la caja, ¿eh? Se me hace como un detallazo porque hay mil formas de devolver un regalo, pero cuando llegan estos se me hace tan padre. A mí me gusta mucho el tabaco en Madea. Me encanta. Felicidades. Y mire, ¿qué tal? Le hicieron un maletín para su tableta personalizado y todo, ¿qué tal? Hacen miles y miles de piezas diferentes, tienen muchísimos modelos. Es exclusiva para mí, única en el mundo. Única en el mundo, nadie la tiene. Además, ábrala, véala, está padrísimo. Oye, Daniel, mil gracias. No te hubieras molestado, pero qué bueno que lo hiciste. Ay, en la torre, caben, Javier. Espérate, Carla. No te infartes. Tengo que cerrarla para medirlo. Es que te imagino a la gente de sistema de hacer unas pruebas y ahorita que la voy a guardar así. Oye. ¿Qué tal? Ana, ya no vas a maltratar mis cosas cuando vengas al estudio. Está increíble. Muchísimas gracias al señor Daniel por este tan lindo detalle. Y por supuesto también porque nos mandaron regalos para el público aprovechando el Día de las Madres. Para que no gasten en la envoltura, ¿qué les parece si les vamos a regalar estas cajas? Tenemos 10 cajas, jefe, y vamos a hacer dos dinámicas diferentes. A ver, si no pasan por ellas, les hago una aclaración. Yo me las quedo porque las puedo tener de adorno, me encantan. Así es, están padrísimas. Vamos a hacer dos dinámicas diferentes. La primera va a ser a través de redes sociales. Vamos a entregar cinco cajas en la cuenta oficial del señor Jorge Garralda. Ya lo saben, es arroba jorgegarralda. A ver. Y vamos a utilizar nuestro hashtag oficial. Ya se lo saben, pero por si no, sí los voy a colocar. Garralda, y el hashtag es el famosísimo gatito. Es que esta niña habla... Hashtag... A ver, es un gatito. Ahí está en pantalla. El signo de gatito, que le llamamos así nosotros, que es el signo de número, para que duque bien a sus hijos. Y que hay que ponerle. Hecho en México. Hecho en México, acuse. Ya se sabe en el hashtag de la sección, hecho en México, acuse. Con este hashtag, y obviamente etiquetando al señor Jorge Garralda en Twitter, van a estar concursando por llevarse cinco de las diez cajas que tenemos. No, no hay concurso. ¿Cuál es el concurso? No, concursen ya. Y las otras cinco las vamos a entregar a través de la línea AQC. Ya se sabe en el teléfono, 51-66-2313. Mi alumno... 51. Mi alumno preferido me va a ayudar en la pantalla. 5-6-6-23-13. 3-13. Ahí está. Para que luego no se anden quejando, que solo lo damos a través de las redes sociales, para quienes no tienen cuenta de Twitter, ahí está la línea AQC. Cinco llamadas que entran en este momento, se llevarán una de las cajas. ¿Mande? Me estás tapando el gatito. Eso. ¿Qué sería de este programa sin el derecho en México y mis calles? Esa fue la clase de hoy, jefe. ¿Esto es todo? Sí. ¿Quiere más regalos? Estás poniéndolo chueco. No, ya ahí está. Perfecto. ¿A todos les quedó claro? ¡Sí! No, estrellita para todos hoy, ¿eh? Qué bien se han cortado. ¿Qué dijiste? Estrellita. No, de lo de esto, ¿cómo lo vas a regalar? No. A través de cinco cajas, a través de las redes sociales, en la cuenta oficial del señor Garralde, en Twitter, arroba Jorge Garralde, utilizando el hashtag, el gatito o el signo de número, como usted lo identifique mejor, hecho en México, AQC. Y en la línea AQC, 51, 66, 23, 13. 51. 66, 23, 13. 66, 23, 13. Hecho. Nos engasamos a tu ciudad. Bueno. Vamos. Está choco. Está choco. Vamos hasta Yucatán. En esos momentos tengo ya a Sergio. Está choco. Espérate, espérate tantito. Todavía no está Sergio. Lo están enlazando. A ver. No, es que nos lo alcanzará la gente. Estás tapando el gatito. Ahí está. Ahí está. Ya no sé qué dice con tu mano ahí metida. Ahí. Ahí está. Espérate, aguanta. Sergio Camacho, desde Yucatán. A quien corresponde a Yucatán se presencia. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto poderlo saludar nuevamente. Un gusto nuestro. Y a todo el auditorio de A Quien Corresponda. El día de hoy les voy a presentar la historia del señor Jorge Bacap. Él fue víctima de un trágico accidente que le cambió la vida para siempre. Vamos a conocer esta información. Jorge regresaba a casa tras salir de su trabajo, sin imaginar que un accidente le cambiaría la vida. El camión de pasaderos urbanos me cerró el paso en la avenida 20 y por la 31A, doblando a la derecha. Me cerró el paso y yo cuando caí, pues pasó la llanta en mi cadera. Esta situación lo tuvo al borde de la muerte. Hice como tres meses en cama, mi familia, mi esposa estaba embarazada. Mi bebé nació el 27 de marzo y yo no estaba, porque yo estaba en el hospital, casi en la vida y en la muerte. A pesar de que el caso salió en su favor, él no está de acuerdo con el veredicto. El juez dictó la sentencia. Todo fue en culpa de ellos porque yo fui bien. Y ahorita me dicen que solo 123 mil me están dando por daños de lesiones y 10 mil por daño moral. Y pues yo no estoy conforme con esa cantidad, porque yo tengo dos hijos para mantener. Hay dos hijos que están estudiando. Yo no tengo casa, yo vivo en renta. Su mayor preocupación es el futuro de su esposa e hijos, ya que Jorge no puede volver a trabajar. Yo soñaba darle a mi esposa una casa, darle a estudiar a mis hijos. Pues eso no se reconoció. Mis hijos, ¿cómo van a estudiar? Y la casa, yo solo trabajé un año, ni siquiera del Infonavit. No, ya no puedo tener nada. Jorge, pide que su caso sea revisado y que la indemnización que le corresponde se acorde con las necesidades que él y su familia ahora tienen que cubrir. A quien corresponda, Sergio Camacho. El señor Jorge Bacap pide que su caso sea revisado, ya que él es el sustento económico de su familia y a causa de este accidente ya no podrá regresar a su trabajo. Él considera que la indemnización que le están otorgando no es suficiente para cubrir los gastos de su familia. Nosotros le dimos la asesoría legal correspondiente y le estamos dando un puntual seguimiento a este caso. Eso es todo lo que te tengo este día, Jorge. Te mando un afectuoso saludo desde La Blanca, Mérida. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Sergio. Muy amable. Gracias y pendientes con el magistrado Marcos Celis Quintal, presidente de la Tribuna Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Un año tardó en recuperar y con este capital, pues no le alcanza para todos los gastos que tuvo. Y luego nadie le dio trabajo por las lesiones que tiene. Y todos los sueños quedaron en un camión de pasajeros que lo envistió. Ahí está. Bueno. ¿Ya? Todos entendieron la clase. Todos ya están participando en redes sociales. Carla, Carla, Carla. Verdaderamente. Gracias. Sí las entendemos muy bien. Ayer tuve un pequeño incidente y te cuento rápido. En el supermercado un hombre me veía y me veía. Entonces, ¿qué me está viendo? Porque yo ya pregunto a todo el mundo. Vivo en la Ciudad de México y vivo en México. Yo sí pregunto. ¿Y luego? No lo estoy viendo usted, Sergio. Pues no. No estaba viendo a la señora atrás. Yo ofrezco una disculpa porque sí. Ya vivo en el escamado de la ciudad, del país y todo. Y a quien te vea, ¿qué? Es horrible eso. Ofrezco una disculpa. La pausa y vuelvo de inmediato. Mañana en Alquien Corresponda. Si ha sido víctima de algún delito en la zona de la delegación Iztapalapa, el fiscal desconcentrado, Víctor Manuel Castro Martínez, lo atenderá para resolver todas sus dudas. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos trae de nuevo? Cuéntame. Pues les vengo a platicar la historia de la señora Rosalba. Algo común, pero bastante fuerte. Pleitos entre familias y más propiedades. ¿Qué le parece si la vamos a ver? Vamos. Su propia hija nos dijo que Eusebio Román Madero era alcohólico y violento. Hace 30 años se fue a Estados Unidos dejando en México a su esposa e hijos. Tiempo después tratan de alcanzarlo, pero todo fue en vano. Él había formado otro hogar. Regresan a México y la madre de Rosalba se hace cargo de la casa familiar. Él no se hizo, no se quiso hacer cargo de la casa, de los problemas de la casa, de, no sé, de pagar predio, agua, luz, nada. Él se desentendió completamente de la casa. A la casa le hacen remodelaciones con el fin de rentar parte de ella y son dos hermanas de Rosalba quienes se hacen cargo de administrarla. Beatriz y Marta, ellas rentaban la casa, cobraban rentas, pero no pagaban predio, ni agua, ni luz. El verdadero problema comenzó en noviembre de 2015 cuando regresa a México el padre de Rosalba. Decidió regresar y empezar a pelear por la casa. Dice Rosalba que entraron por la fuerza al inmueble. Aprovecharon que yo no estaba, abrieron, rompieron la chapa, quitaron el vidrio. La cámara de a quien corresponda pudo percatarse de los insultos que recibe Rosalba por parte de sus familiares. Que cabe destacar, son también sus vecinos. No te da vergüenza, Rosalba, despojar a tu padre, que es de la persona, de la tercera edad. ¿Qué quiere coger a tu papá? Es la tera que existe y que dice mentira. Ojalá. ¿Y ya les voy a llorar ahí en su casa? Sí, al redor. Saray, Leonardo, son cinco. El de la pide. El apoyo que pide Rosalba es para que una autoridad determine quién es el dueño de esta casa, donde los habitantes están en contra de ella. A quien corresponda, Constanza Blanco. ¿Va a querer ser papá? ¿Cómo está? Ellos rentan las casas, que por cierto ya dice que las construyó su mamá. Las hermanas le dicen al papá como, aquí hay dinero, vente para acá, deja de trabajar en Estados Unidos. Cuando llega él, ella nos platicó que lo invitó a vivir con ella y de hecho la casa tiene deudas, exactamente. Y dice, no, quiero todo y por la fuerza cuenta que rompieron la chapa y que entraron a la fuerza. Y nos pudimos percatar de cómo la insultaban. ¿Cómo la tratan ellos, no? Sí, horrible. Son sus vecinos, aparte. Uy, uy, uy. Ahí estoy viendo imágenes sobre esta situación. Ah, qué malo. ¿La casa se debe? Tiene adeudos por predios, agua, etcétera, que se supone que las hermanas que estaban cuidando la casa tenían que pagar. No lo pagan y ahora quieren que lo pague Rosalba solita. Entonces está difícil la situación. ¿Quieren que lo pague y quieren quedarse con la propiedad? ¿Quieren que el papá se quede con la propiedad? Que se quede con la propiedad. ¿Cuándo él vivía en Estados Unidos y...? Con otra familia y todo. Nos contaron que cuando lo fueron a seguir a Estados Unidos ya tenía otra hija, otra mujer. Ah, ok. ¿Lo casual? Pan de cada día. Y nada más viene por la lana. Exactamente. Qué gusto verte, papá. Hace mucho no venías. Vamos al urbano. Las imágenes de una fuga de agua en la avenida Aztecas de la delegación Coyacán inundaron mi Twitter. Ya tenemos más de una semana con ella. Para la cantidad de agua que se fuga es mucho tiempo. Lo extraño es que parece que ya le metieron mano. Vinieron apenas la semana pasada como por el jueves. Jueves y vinieron nada más ahora sí a picarle y ya no le hicieron nada. Claro, hacen como que le hacen para que parezca como que están trabajando. Deberían de hacer como que les pagan porque desperdiciar tanta agua es un crimen. Oja potable y de esa misma la están tirando al drenaje. Entonces agua que nos falta a todos los que estamos en esta zona. Es el colmo. Tanto desperdicio. Y de seguro su jefe ya tiene el reporte que ya quedó lista y reparada la fuga. Vengan a tapar aquí para que se deje de fugar el agua y se venga al caño y se esté desperdiciando. Pues como ve que es una lástima que esté desperdiciando el agua potable. En otros lugares ni hay. Y aquí se está desperdiciando. Miren, aquí tengo el pez basura. Ya se fue. A ver si pica mi Twitter. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Pues qué Twitter y voy a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. Para quien corresponda. El grupo de... Casi le pegas con el Twitter de la bicicleta, burro. Te vi, te vi, te vi. Una disculpa desde aquí. Pero bueno. Ni modo. Pues gracias, nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Constanza por verte bien. Gracias, Richard. Gracias, Urbano. Y a nombre de todo el... A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Gracias. Yo soy Jorge Garralda. Gracias por su confianza. Nos vemos mañana en Punto de la Una. Bueno, hasta acá siete. Buenas tardes, buenos días. Segundo nos esté viendo. Y un consejo sabe qué. No se deje. No se deje.